¡Suscríbete al canal! 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 Ya me voy, adiós, me despido, bajaré para estar contigo Cayó la noche, cosa buena, nos moveremos con la luz que da una vela Corre la cor, mueres la pena, yo quiero ver cómo se mueven tus caderas Por otra va tú te diviertes, por otra va baila la gente Lograré que tú no te sientes, de esa burguesía es diferente Así, canta, brinca y goza, no pueden parar aquí los pies Baila, brinca y goza, baila, brinca y goza, baila, brinca y goza, repite otra vez Baila, brinca y goza, baila, brinca y goza, baila, brinca y goza Gritemos hasta que amanezca, conseguiremos que nos pare nuestra fiesta Con este ritmo de los trabas, que darán cuenta que este bolcho no se acaba Ya me voy, adiós, me despido, bajaré para estar contigo Como mi fiesta no hay ninguna, quiero que siempre salta cruz y la laguna Que se repitan mis canciones, y que las bailen nuestros primos canariones Por otra va tú te diviertes, por otra va baila la gente Así, canta, brinca y goza, no pueden parar aquí los pies Baila, brinca y goza, baila, brinca y goza, baila, brinca y goza, repite otra vez Baila, brinca y goza, baila, brinca y goza, baila, brinca y goza Ya se acabó, llega el final, Strava se va ¡Ahh! 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 ¡Por fin!